Una información muy positiva, nuevas generaciones de dominicanos en el estado de Nueva York sobresale y ocupa puestos de primera línea en grandes empresas ubicadas en esa urbe. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó el tema y nos tiene los detalles a continuación. De acuerdo con la representación dominicana en esta ciudad, ya muchos dominicanos pasaron de ser empleados de factorías a dirigir empresas. Esto ha atribuido a que las nuevas generaciones han aprovechado las facilidades de estudios y han logrado prepararse. Pasamos de ser, digamos que empleados a ser directores, administradores. Tú puedes visitar cualquier institución, sobre todo en Nueva York, y existe la presencia profesional de los jóvenes dominicanos. Luis Ligou estableció que ya los dominicanos son mayoría de las universidades públicas de Nueva York. Con lo que están dominando en los Estados Unidos, el área de tecnología, y en esto me refiero a Google, a la... y el área, digamos, social, a Facebook, con la finalidad de darle facilidades a ellos para que se establezcan en el estado de Nueva York. Este panorama ha permitido que muchos se desplacen a otras ciudades a dar sus servicios. Nosotros podemos sentirnos bien, sentirnos positivos, optimistas, porque estamos más dominicanos, en el caso mío, más dominicanas también, entrando en lo que es la parte política, en lo que es el gobierno, ¿no? El avance de estas nuevas generaciones ha logrado bajar la incidencia de los dominicanos en hechos delictivos. Realmente se ha combatido la delincuencia, y eso naturalmente ha traído como consecuencia que no solo la presencia de dominicanos, sino de todos los países. La cantidad de dominicanos residentes en Nueva York sobrepasa el millón, siendo la comunidad hispana más representativa en esta urbe. Juan Reyes, NCDN.